Yeah, 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 turn up this old bitch Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Voceo mis canciones escritas, llegan del piso hasta el techo. No te estoy mintiendo desde hace fucking tiempo. Te llevo escribiendo, escupiendo MC de cartón, destruyendo. No te estoy jodiendo y yo escuchando tantos fecas que me estoy enloqueciendo. A mí que las rimas me siguen apareciendo, mientras que la película la sigo dirigiendo. Gracias a ustedes que me dicen sex offender. Jodio, traga leche, tres monjitas, soy el number one contender. Y cuando se me dé ese main event, no te me vayas a sorprender. Humildemente, fuera de mente, no me importa tres carajos lo que diga la gente. Para siempre así seré, y por nadie yo cambiaré. Humildemente, fuera de mente, no me importa tres carajos lo que diga la gente. Para siempre así seré, es que de mi flow yo me acostumbré. Xnet, back again, from the grave, motherfucker.